rige una alerta al menos para 10 departamentos entrerrianos. Así que vamos a tomar ahora contacto con nuestro móvil en Gualeguaychú. Allí vamos a hablar justamente con un experto respecto de lo que se prevé para las próximas horas. ¿Qué tal? Buen mediodía, buenas tardes. Acá estamos en Gualeguaychú, concretamente estamos en la estación meteorológica. Ángel Estrada nos ha recibido, nos ha abierto las puertas y, bueno, ha abierto los radares ahí para contarnos qué va a pasar con el clima en la provincia, si rige o no rige alguna alerta. Bueno, sobre todo considerando esto, el verano, las fiestas populares y todo lo que forma parte de esta temporada acá en nuestra provincia y que, bueno, el clima influye y muchísimo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por venir. Bueno, contanos, ¿rige alerta para algún sector de nuestra provincia? Sí, tenemos una alerta que, bueno, está graficado, está caracterizado para la zona centro-norte de la provincia. Más que nada por ahí, la zona sur está afectada hasta un cierto punto con las temperaturas. O sea, tiene actividad, vamos a tener actividad para la zona sur, pero para la zona centro-norte sí hay una alerta amarilla, está vigente y es probable que haya, sí, precipitaciones, tormentas, lluvia, todo lo que rige para ahí martes, miércoles y hasta jueves. Siempre vale la pena recordar, ¿qué significa alerta amarilla? El alerta amarillo es un sistema que emite el servicio meteorológico donde se va informando a raíz de cómo va evolucionando el pronóstico y se va informando, obviamente, a la sociedad para que vaya estando presente de cómo se está moviendo el sistema frontal o la masa de la tormenta. Es un modo de prevención. ¿Y a qué se refiere en cuanto a la intensidad? La intensidad es, existen diferentes tipos de alertas, amarillo, naranja, rojo. Pero el amarillo es un modo de prevención, siempre hay un tema de superaciones de niveles y en base a cómo va evolucionando es el alerta que van a sacar. Bueno, ¿cuáles serían los departamentos de la provincia más afectados y para cuándo está previsto que llueva en esa zona? Bueno, la parte centro-norte, abarcando Paraná y la zona del centro, digamos, ya tiene una alerta vigente, eso ya a partir de hoy puede precipitar, tormentas, hay chances ya de un porcentaje. Van a seguir teniendo la alerta para el miércoles, el jueves ya por ahí ya se tornaría un poco más tormentas aisladas. Después la zona norte, abarcando obviamente lo que es por arriba de Paraná, Concordia, Federación y demás, también tienen la misma alerta. También lo mismo, martes, miércoles, ya por ahí para jueves tarde se tendría a disipar, o sea, a mejorar. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, esperamos que no sean de gravedad, que no ocasionen daños como las tormentas pasadas. Muchas gracias, Ángel. Dale, gracias. Bueno, Ángel Estrada acá del Observatorio de la Estación Meteorológica de Gualeguaychú. Entonces, y hablamos del norte de la provincia, pero por ejemplo, en el caso de nuestro departamento de Gualeguaychú y de la altura del río incide muchísimo también el caudal de agua que llegue desde la cuenca alta, por ejemplo, del río Gualeguaychú. Así que está bueno tener en cuenta estos pronósticos, por lo cual, bueno, agradecemos entonces la hospitalidad acá de la Estación Meteorológica. Excelente, Sabina. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Chao. Hasta luego. Segunda entrega, llega el fútbol.